Estoy encantada que otro cliente ha vuelto a confiar en Rimas Alma. Tenemos un alquiler de tres habitaciones y dos cuartos de baño. ¿Dónde está? A dos minutos andando del metro de Rivas Urbanizaciones en Rivas. ¿Qué tiene alrededor? Tiene comercios, colegios, zonas ajardinadas, zonas infantiles... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llamar al 91 499 47 47 porque nadie en el mundo vende más propiedades que Rimas. Y nosotros estamos aquí en Rivas los primeros, los pioneros y los que mejor servicio damos. Llámanos, te estamos esperando. Esta vivienda puede ser tuya.